Corazón brillante Chéquense Chéquense esto, chat Amo cada parte de este proyecto Duxito En verdad, gracias por tanto Máximo signo de exclamación Signo de exclamación Gracias, de verdad Si el universo ahora es canon Eso significa que mi fanfic ahora es canon También si yo No, los Wadpa No digas eso, huevo Los Wadpa Los Wadpa son canon también No puede ser No puede ser Sí